Se apoya en la pantalla de Simon Virgander, Complema Fieber para mantener la verticalidad. Aparece Berando Poli, rompe la zona bonita. A continuación de Simon Virgander. Vilan revienta el sueco, la asistencia es de Vipi. A continuación la pedía Sobis, que rápido de mano el Hasiel Rivero. Va a robar Rivero, hasta la cocina viene el cubano Deca para Xavi López Arostegui. La transición vertiginosa de Valencia, más que doblega a Carlos Durán a detener el encuentro. De nuevo mano para Hermanson. La pinta de bloqueo de Jaime Pradilla, el balón llega a Preplix. Preplix y marcha de Brandon Pola atrás. Deja la pelota para Mike Tobi. Ahí viene Clemen, es de tres. ¡Otro más de Clemen Preplix! Rivas. El bloqueo de Antetomis, el tiro marca de la casa, queda corto de Antetomis. El rebote es para la Begui. Quedan cinco, a punto de perder. Viene Andrés Télix de tres. ¡No! Rebote que pelea Claver, viene Parra con la escoba. No, Nacho, el Parra se va a terminar de esta manera. La primera parte de la Olímpica de Baralona. Es la batalla del cuarto contra el quinto. Ahí tiene ventaja física el de Kentucky. El Gander se levanta, el tiro va a quedar corto. La intimidación de Goyan Doblix toca. Joel Parra a punto de meter la mano a Clemen Preplix. Vuelve a recuperar la peña. Lo tiene Vives de tres. Vives. Triple de Guillem Vives. Un juventud de Badalona al suelo. Viene Pau Rivas. Rivas tiene solo a Guillem Vives de tres. ¡No! Segundo esfuerzo, Willis. Se revienta a una mano. Derek Willis se estira la ventaja de la peña. Va a seguir atacando Pradilla. Bonito. ¡Goyan Jaime Pradilla! ¡Uh! Vives tratando de robar el balón. Valencia más que Vives. Sentía la mano Pradilla. Recibe Rivas. Desde ahí Pau Rivas. ¡Triple de Pau Rivas para abrochar la victoria de Juventud de Badalona! 7-6. 6-8. Un tercer cuarto devastador del conjunto de Carlos Durán. Ha sido más que suficiente para llevarse el triunfo ante Valencia Vásquez. ¡Suscríbete al canal!